¿Qué tal comandos? ¿Cómo están parceros? Espero que todos se encuentren bien. Voy cumpliéndole la orden a la gente de Chile. Vamos a reaccionar a unos ejercicios que hacen sus fuerzas especiales. Pacific Dagger o Pacific Dagger, algo así. No sé pronunciarlo, muchachos, me disculpan porque no sé inglés. Vamos a ver el video, parceros. Quédense conmigo, veámoslo completo. Reaccionémoslo. Ya saben, si son nuevos en el canal, suscríbanse. Dejen el like, que para mí es muy importante. Y arranquemos de una vez. Bueno, comandos, iniciamos este vidito, Pacific Dagger. Se ve bastante interesante, ¿no? Nieve, Ártico, Pueblo Sur, toda esa huevona, frío. Complejos estos ejercicios, parceros. Ya saben, si no se han suscrito a la página del Ejército Chileno, me pueden suscribir de una vez, comandos. Durante cinco días, más de 1.200 efectivos de fuerza. Con los americanos, ¿no? Bueno, el Ejército Chileno de por sí hace muchos, muchos entrenamientos y muchas capacitaciones con el Ejército Americano, ¿no? El gringo, ¿no? Son muy... Tienen lazos muy estrechos, ¿no? ...de operaciones especiales del Ejército de Chile y del Comando de Operaciones Especiales Sur de Estados Unidos se reunieron en la región de Magallanes y la Antártica Chilena para participar en el ejercicio combinado Pacific Dagger 2024, el cual buscó fortalecer la interoperabilidad en un escenario de clima extremo. La finalidad principal de este ejercicio está orientada a continuar desarrollando y reforzando las capacidades de nuestras Fuerzas de Operaciones Especiales imprimiendo un desafío aún mayor debido a que este entrenamiento se desarrolló principalmente en un ambiente de clima frío. La capacidad que han demostrado los diferentes comandantes en distintos niveles. Este ejercicio, entre otras cosas, implicó tener unidades enlazadas y niveles de mando tomando decisiones desde la región metropolitana hasta Magallanes. Parceros, de por sí operar en climas nevados como este requiere un esfuerzo físico extra. Porque una cosa es usted caminar en un clima cálido, lógicamente usted va a sentir deshidratación, cansancio, pero es mucho más complejo en la nieve, en el frío, porque usted en el frío se deshidrata y no sabe cuándo se deshidrata. Usted se deshidrata muy rápido, parceros, y no le da ni siquiera sed. En el calor, aunque sea la sed, lo ponen alerta, ¿no? Uno en el frío no. Uno en el frío se deshidrata mucho, mucho más rápido. Y el clima hace que las maniobras sean mucho más lentas, se realiza mucho más despacio, ¿sí? Por lo que no hay esa habilidad. Usted lo hace de pronto en un clima selvático, en un clima rural, en bosque, ¿no? Es más complejo, parceros, es mucho más difícil. Esas maniobras en frío. Ahora, no soy experto porque pues yo no hice muchas maniobras en frío, pero alguna vez en mi vida militar aquí en Colombia hicimos maniobras en un nevado. Incluso fueron instructores chilenos que nos capacitaron en ese momento. Y, hermano, usted para recorrer un kilómetro duraba casi medio día. Estará duro. Físicamente bastante, bastante extenuante, parceros. El objetivo de este entrenamiento era realizar algo riguroso en un escenario extremo como es Punta Arenas, donde nos tocaron temperaturas de menos 10 grados. Hay en ese menos 10 grados, parceros. Muy, muy frío. Bastantes condiciones atmosféricas adversas. Es importante señalar también que una de las tareas más importantes fue la ejecución de planificaciones de emergencia, de contingencia deliberada, buscando reaccionar en el mínimo tiempo posible, manteniendo siempre la festividad de las acciones junto con fuerzas de Estados Unidos integradas con nuestros operadores. Nosotros llevamos más de una década entrenando con el ejército de Estados Unidos, específicamente con el séptimo grupo. Chile, vuelvo y repito, muchachos, tiene esa tradición. Hacen mucho entrenamiento con los gringos, demasiado. Creo que es uno de los países que más entrena por el Comando Sur. Aquí en Colombia nosotros también tenemos muchos años desde que se inició por allá en el 2000 de Plan Colombia. Pero Chile siempre, siempre ha estado como ahí, ¿no? Y ese intercambio de conocimientos lo que permite es que Chile sea la punta de lanza, ¿no? La vanguardia de todos esos conocimientos estratégicos que utilizan los gringos a niveles militares. Y eso enriquece más al ejército, ¿no? En todo el tema de conocimientos, parceros. Entonces, eso es muy bacano. Yo siempre he dicho que el ejército chileno a nivel de Latinoamérica es el mejor frente al tema de la capacitación, del entrenamiento, del profesionalismo, ¿no sé? Siempre, inclusive por encima del colombiano. Hay gente que... Hay compatriotas míos colombianos que me criticarán y me dirán que yo sí hablo mierda, ¿no? Pero es la verdad, parceros. Uno se pone a ver, es la verdad. Incluso los oficiales chilenos fundaron la Escuela de Oficiales del Ejército Colombiano. Y nuestra escuela de suboficiales incluso es muy similar a la chilena en la estructura también. Y cada vez nos ha permitido estrechar más nuestros lazos, más nuestras tácticas y técnicas de procedimiento. Para nosotros, el primer año que estamos ejecutando este tipo de ejercicio de manera combinada en este ambiente bastante duro, difícil de empleo. Ha sido una gran experiencia, tanto para ellos como para nosotros, el intercambio que hemos tenido en esta oportunidad. I'm extremely grateful for the opportunity to come over here and to conduct this exercise with the Chilean Army. Me and my soldiers had the opportunity to do this exercise, or a similar exercise, called Southern Star last year. And so now we've came down here this year to execute the exercise called Pacific Dagger. And what I really appreciate about that is that these exercises aren't things that we're just doing one thing at a time, and then never not remembering what we trained on last year, but that we are kind of building and making our improvement progressive. The second is the team preparation and training objectives. So it's one thing to come down here and operate and train, and just get in the environment and see what you can do. It's another to understand the environment three or four months before you come down, and then ensure that your training gets you to a higher level before you show up, because that will ensure that you're able to get more training value out of this short period of time that we're here. And then I think finally, just the most important thing is that teamwork with our Chilean partners who live here, and they operate in the environment all the time, a few weeks operating with them and sharing our tactics and techniques, and most importantly hearing what they have to say is, I think worth, worth more than a year's worth of trying to train in cold weather in the United States. Parcero, gracias por la recomendación. Gente de Chile, bastante interesante, vuelvo y repito, este tipo de entrenamientos que hace el ejército chileno, que los lleva a ese nivel de exigencia para que los gringos aquí vengan también y no crean que vienen de paseo. Vengan y se instruyan, aprendan, compartan también sus conocimientos, porque los manes también tienen mucho entrenamiento y mucho conocimiento a nivel internacional. Dejémonos de huevo, nada, si pueden ser los gringos, la gente puede que no los quiera, pero los manes a nivel militar son potencia mundial y más a sus niveles de fuerzas especiales, que básicamente las fuerzas especiales de los gringos operan en cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces es muy, muy interesante hacer este tipo de entrenamiento con esa gente, muchachos. Gracias por la recomendación, señores. Ya saben, si son o no en el canal, suscríbanse, compartanlo, dejen el like y nos estamos viendo y oyendo a uno próximo. Chao, comandos.